De mi parte, sigo recordando cuando tomaba tu mano La vida se me está yendo pensando Solo en ti No puedo olvidarte Y estas ganas me dan con ir a buscarte Todo es tan rico si tú estás Si estás aquí No quiero vida si no es Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey No quiero vida si no es Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey No quiero vida si no es Dicen que es grave Hoy no te tengo y las palabras no me salen Están presas en mi corazón y tú lo sabes Yo te quiero a ti No necesito a más nadie Perdí llamar el celular y tú no me contestas Mensajes al día Mensajes al día y no tengo respuestas Me daño la mente por saber Me daño la mente por saber tú qué piensas Tú eres para mí Tienes que darte cuenta Lo que te pensé no se puede contar La foto mental no la puedo borrar Que me hiciste tú que no puedo soltar Tengo presente en mi corazón y tú lo sabes Tengo presente que al lugar es de ti Como fue que antes no te vi Y no quiero vida si no es Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, yo quiero estar contigo, ey Contigo, con, contigo, ey No quiero vida si no